Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, a este encuentro habitual de nuestra cápsula con voz de ciencias que hemos denominado conversando de ciencias y algo más elaborado desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Vamos a comenzar sin antes saludar afectuosamente quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena de Talca todos los días viernes a las 14 horas y por supuesto quienes nos ven a través de la plataforma de YouTube de nuestra universidad. Quiero dejar invitados a todos los jóvenes quienes están pensando qué estudiar, qué carrera o otros temas que son interesantes como por ejemplo la nueva prueba de transición, entre otras cosas. Queremos dejar un invitado para que ingresen a www.frenovato.ucm.cl en donde encontrarás toda la información necesaria con respecto a nuestra universidad. Hoy tenemos un tema bastante interesante que incluso lo vemos en el día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Pero para contextualizar este tema es que los desafíos de la educación superior y del siglo XXI exigen a las universidades asegurar una docencia de calidad y al mismo tiempo realizar investigación de vanguardia para potenciar el desarrollo económico, político y social. La docencia y la investigación son actividades cotidianas de los académicos de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM articulando actividades investigativas como el estudio de los fenómenos naturales con herramientas matemáticas complejas con actividades de formación de profesores de matemática. Es por esto que paso inmediatamente a presentar a nuestra invitada, la profesora doctora Maitre Aguirre, a profesora de estado en matemática y doctora en matemática y académica de la UCM por 10 años. Profesora, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es sumamente importante tocar, comentar, conversar estos temas que se hacen tan cotidianos, pero a la vez desconocemos el trasfondo de estos temas. Así que bienvenida nuevamente, profesora. Hola, Claudio. Bueno, muchas gracias por invitarme también. Profesora, vamos inmediatamente a la pregunta. Cuéntenos un poquito de usted. ¿Cuáles son las actividades que usted desarrolla dentro de nuestra facultad? Bueno, en la universidad los académicos hacemos muchas cosas, pero principalmente las actividades que realizo yo en la universidad, Claudio, son desarrollo de docencia e investigación. Cuéntenos cuál es su tema de investigación que está llevando. Bueno, en investigación yo estudié unas ecuaciones diferenciales que permiten comprender mejor algunos fenómenos naturales afectados por retardos temporales. Estas son las conocidas ecuaciones diferenciales con retardo. Yo creo que todos nos preguntamos, pero ¿qué significa esto, profesora? Bueno, yo digo conocidas, pero entre comillas. Esto significa que la evolución de estos sistemas está gobernada no solo por su estado actual, por el tiempo presente, sino que también se considera en la historia pasada, Claudio. ¿Hay algún tipo de ejemplo en ese sentido? Sí, sí. Por ejemplo, los modelos con retardo que estudian el crecimiento poblacional consideran el tiempo que los individuos toman en llegar a la edad de reproducción. No todos los modelos consideran el tiempo de madurez de los individuos para poder reproducirse. Entonces, hay modelos que no consideran retardo y otros, como los que yo estudio, que sí consideran retardo. Para diferenciar las ecuaciones con y sin retardo, por ejemplo, podemos considerar la ecuación logística. La ecuación logística, cuando no hay retardo, tiene una única solución. Y se comporta esta solución al inicio, de manera muy exponencial, con un crecimiento muy rápido, y a cabo de un tiempo, la tasa de crecimiento disminuye. Cuando empieza, por ejemplo, la competencia de alimentos, si es que estuviésemos estudiando un crecimiento bacteriano, por ejemplo. Y finalmente, este crecimiento se detiene. Ahora, cuando nosotros consideramos retardo, aparecen otras posibilidades. Como, por ejemplo, el crecimiento podría ser oscilatorio al comienzo, y luego detenerse, o, que es lo más caótico, que podría oscilar indefinidamente. ¿Podrían estar estas ecuaciones, como le comentaba anteriormente, en esta vida diaria que nosotros llevamos? Claro, Claudia. Te puedo mostrar que ellas están en tu ducha diaria. Piensa en la ducha que tomarás. Querrás que alcance una temperatura óptima, sobre todo en estas mañanas de frío, ¿cierto? Unos 38 grados, ¿te gustará? Agua calentita. Uno se mete a la ducha, gira el grifo, ¿no? Ahora, es natural pensar que el cambio de temperatura va a ser proporcional al ángulo de rotación del grifo. O sea, si tú lo rotas mucho, entonces eso, o rotas poco el grifo, eso va a afectar en la temperatura del agua que va saliendo en el cambio. También parece lógico suponer que esta rotación del grifo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del agua que sabe la ducha y la que tú deseas. Y por último, que también dependerá de la longitud de la tubería de tu ducha, y de tu paciencia, y también de tu pulso. Ahora, si le ponemos nombre a todas estas variables que estamos considerando, podemos definir nuestra ecuación diferencial con retardo. En esa ecuación diferencial vamos a tener velocidades, vamos a tener proporciones, de estas que se estudian en la enseñanza básica, vamos a tener constantes de proporcionalidad, y esa ecuación, el análisis de las posibles soluciones de esa ecuación, van a permitir comprender lo que ocurrirá dependiendo de tu paciencia y de la longitud de la tubería. Ya, perfecto. Te doy un ejemplo. Ya. En el caso que tú seas muy pequeño, y que tú seas una persona tranquila, la temperatura se va a ir alcanzando de forma progresiva. O sea, tú puedes tener que, corriste, rotaste el grifo y el agua te está saliendo muy caliente, unos 50 grados. Como tú eres una persona tranquila y la tubería es pequeña, entonces tú vas a hacer un giro pequeño, y finalmente irá alcanzando progresivamente la temperatura que tú deseas. Por ejemplo, 38 grados, si es que desearas esa temperatura. Sin embargo, ya, si el tubo es un poco más alargado, y eres un poco impaciente, estás un poco atrasado, te quedaste dormido, ya, uno tiende como a girar más el grifo, a darle mayor ángulo, y entonces uno va a conseguir la temperatura deseada, pero pasando por etapas de frío y de calor. Entonces te vas a demorar, te va a tomar un poco más de tiempo, unos segundos más, en encontrar esta temperatura de equilibrio. Esto te lo dice la ecuación, ya, y que uno lo puede comprobar tomándose la ducha. Ahora, hay otro caso, ya, que es el peor de los casos, que cuando ya tú no tienes cero paciencia, podrías correr el riesgo de tomar una ducha que nunca logre la temperatura que tú deseas, y que oscile entre frío y calor, y que finalmente te salgas frustrado de esa ducha y te echa perder el día. Todo esto te lo puede predecir una ecuación diferencial con retardo. Claudia. Qué increíble, ¿eh? La verdad es que es realmente sorprendente la capacidad predictiva de estos modelos, profesora. Claro, mira, las matemáticas nos ayudan a comprender muchos fenómenos, y adelantarnos en lo que se viene para poder enfrentarlos mejor. Por ejemplo, la industria de las cañerías de ducha sabe más o menos qué tipo de tubería tiene que confeccionar para que nosotros los clientes obtengamos la ducha óptima. Y otro ejemplo es lo que hemos visto con la propagación del coronavirus, y qué tan acelerado ha sido el crecimiento entre abril y junio, ¿cierto? Y cómo se fueron tomando las medidas para frenar esa aceleración. Perfecto. Profesora, después de desarrollar este tema tan interesante, me gustaría que nos comentara sobre la docencia que usted está realizando en nuestra facultad. Bueno, Claudia, yo también hago clases en pedagogía, en matemáticas y computación. Junto con otros profesores, contribuimos al desarrollo de competencias matemáticas y pedagógicas en los futuros profesores de matemáticas. Para que estos futuros profesores contribuyan también al desarrollo de la competencia matemática que deben alcanzar los escolares, la que es necesaria para toda su vida personal y social. Y no solo para el desarrollo de la vida de los escolares, sino que la verdad es que para la vida de cada uno de nosotros. Me quiero tomar un poco lo que usted comentaba anteriormente y para un poco profundizar ese tema. ¿Qué significa desarrollar competencias matemáticas? Bueno, Claudio, te puedo explicar lo que significa pensar matemáticamente, que en el fondo es lo que necesitamos para poder desarrollar esta competencia matemática. Pensar matemáticamente implica construir conocimiento matemático a partir de situaciones, experiencias, intuir, formular, comprobar y modificar conjeturas, relacionar conceptos y hacer algunas abstracciones, que es lo que cuesta un poquitito más. Pero en la vida diaria, te puedo decir, Claudio, que los estudiantes, tú, mis colegas, yo misma, constantemente estamos pensando en términos matemáticos. Como cuando calculamos el tiempo para llegar a un lugar, consultamos la cuenta bancaria, o compramos productos en oferta, muchas veces nos damos cuenta que la oferta no está, etc. Vivimos con las matemáticas. Exactamente. Rosalía, uno lee muchas cosas por ahí, ¿ya? Pero hay un tema que me pareció muy curioso, que dice que tener una destreza matemática es sinónimo de buena salud. ¿Qué puede explicar de eso? ¿Qué es lo que se trata de eso? Pues es absolutamente cierto, Claudio. Diferentes estudios han demostrado que la destreza matemática está relacionada con una mejor salud y que influye en la toma de decisiones diarias, al analizar los problemas y buscar soluciones con los datos que uno tiene disponible, y dejando de lado las emociones. Te doy un ejemplo, Claudio. ¿Ya? La diabetes. Una enfermedad que no solo la tienen las personas mayores, sino que últimamente existe un crecimiento bastante notorio en la diabetes tipo 1, que es la que tienen los adolescentes. Controlar esta diabetes en los adolescentes requiere mucha habilidad matemática para manejarla adecuadamente. Los chicos y chicas diabéticos tienen que estimar el tamaño de las porciones, calcular la ingesta de carbohidratos, y extraer los datos de las etiquetas de los alimentos, entre muchas otras cosas. También deben interpretar las lecturas del azúcar en su sangre y otros datos clínicos, y además ajustar sus medicamentos. O sea, mucha matemática para poder vivir con su estado de salud, que es la diabetes. Lamentablemente, Claudio, una escasa habilidad matemática de un paciente influirá negativamente en el control de este tipo de enfermedades o de otras enfermedades que necesitan mucho de la habilidad matemática. Interesante ese punto. Muy interesante. Profesora, entonces, ¿por qué estudiar matemáticas? Cuéntenos. Bueno, claro. Aquí, esto me lo va a gustar a muchos, porque hay muchos estudiantes escolares que le sacan el kit de la matemática, y cuando llegan a la universidad, ¡uh! Eligen una carrera que no tenía aparentemente matemáticas, pero entran a la universidad y se encuentran con algunas asignaturas. ¿Qué es lo que ocurre? Que son muy necesarias. Y hay investigaciones que muestran que las personas con menor habilidad matemática tienen más probabilidad de estar desempleadas a largo plazo, Claudio. Y también de ahorrar de forma menos adecuada para su jubilación, por ejemplo, que es un tema, ¿cierto?, que ha estado hoy presente, en estos días, muy presente en los noticiarios, ¿cierto?, y las decisiones que se han tomado en el Senado, y que se van a tomar respecto a nuestras AFP, por ejemplo. Yo, la verdad, es que los invito a enamorarse de las matemáticas. Hay que aprenderlas bien, ya, y también hay que contribuir a que otros también las entiendan, Claudio. Eso es importante, ¿eh? Claro, mira, en ellas podemos ayudar a las personas para que comprendan mejor su entorno político, social y económico, haciéndolos más participativos y menos propensos a engaños, para que cuiden su salud y mejoren su calidad de vida, entre muchas otras, Claudio. Así es. Profesora, este tema lo podemos seguir por mucho más tiempo. Lamentablemente hemos llegado al término de nuestra cápsula. Por tanto, queremos agradecerle, de verdad, su tiempo, su disposición, y trayéndonos estos temas tan interesantes que uno va en el día a día y no se da cuenta que uno está utilizando estos temas de ecuaciones. Así que, nuevamente, muchas gracias, profesora, por asistir a nuestras cápsulas conversando de ciencia y algo más. Gracias, Claudio, por este espacio que me has dado para difundir lo que hace un académico en la universidad. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Queremos dejar invitados a que nos visiten nuestra plataforma, tanto en Facebook como Instagram, de nuestra Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Por supuesto, que nos vean a través de la plataforma de YouTube de nuestra universidad, además. Así que, por mi parte, será hasta una próxima vez. ¡Gracias!